La Torá, también denominada como la Ley, es una de las tres partes junto con profetas y escritos que componen la Biblia Judía. A su vez, la Torá está formada por cinco libros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, lo que en las Biblias cristianas se conoce como Pentateuco. Estos textos están redactados en hebreo y suponen el estadio final de tradiciones orales que comenzaron a fraguarse a comienzos del primer milenio A.E.C. Como buena parte de la literatura antigua, la Torá se escribió y transmitió en rollo de pergamino con el texto dispuesto en columnas. Hasta el siglo II o III E.C., cada libro de la Torá se copiaba en un rollo separado, lo que facilitaba su manejo. A partir de esa época comienzan a aparecer grandes rollos que contienen los cinco libros juntos, lo cual resulta mucho menos práctico y propicia la transición del libro funcional a objeto litúrgico. Este tipo de rollo, lo que se conoce como Sefer Torá, ha de respetar unos criterios específicos para que sea aceptado en la práctica del judaísmo. Por ejemplo, ha de estar escrito limpio de vocales y acentos, es decir, que sólo aparezca el texto consonántico. También queda prescrito el tipo de letra que ha de usarse. Se trata de la cuadrática, de origen arameo, cuyo sentido de lectura es de derecha a izquierda. En concreto, la escritura de este Sefer Torá se clasifica como cuadrática sefardí. En concreto, la escritura de este Sefer Torá se clasifica como cuadrática.